En qué momento En qué momento Me convertí en una De esas personas Que nunca quise ser Ya no puedo estar Conmigo en soledad Necesito alguien más Que me entretenerá 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 Ahora te recordé Entiendo más Mi forma de ser Y aún sin saber Por qué A veces no sé No sé No sé qué hacer Conmigo en mí Mucho menos con vos Por eso Por eso Es preferible Que te Vuelvas sin Encontrable Escóndete bien Yo contarías También Y trataré De obviar Vistas Que has dejado Por ahí En que En la 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 Gracias por ver el video